Andan hablando de mi por tener varios amores Andan hablando de mi por tener varios amores No importa que sea mujer, puedo tener de a montones Las mujeres también pueden, igualito que los hombres Lo que al hombre le festejan, a la mujer le critican Y como soy mexicana, me gusta gozar la vida No me doy golpes de pecho, ni el domingo voy a misa Ya se acabaron los tiempos, donde el hombre gobernaba Nos tenían bien arrumbadas, mientras ellos se paseaban Y ya no somos las mismas, de las que antes se burlaban Y esto se va, hasta el que era la barba, en especial para Eva Gómez Y arriba las mujeres Me dicen la peligrosa, y no me gusta cualquiera Y el jinete que me cuadre, puede montar esta yegua No más juego de reparos, cuando me jalan la rienda La vida es una balanza, debemos estar parejos No pido estar muy arriba, pero tampoco en el suelo Si el hombre tiene aventuras, las mujeres también podemos Ya se acabaron los tiempos, donde el hombre gobernaba Nos tenían bien arrumbadas, mientras ellos se paseaban Y ya no somos las mismas, de las que antes se burlaban ¡Gracias por ver el video!